La Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgo del Estado, DICRE del Ministerio de Economía y Finanzas, conmemora sus 14 aniversario alcanzando durante esta gestión, desde 2019 a junio de 2023, importantes logros en beneficio del país, la ciudadanía y la economía nacional. Como dirección del MEF, el equipo de DICRE ha participado de manera directa en importantes procesos y actividades, entre las cuales se pueden destacar, pago por parte del Estado a los acreedores y finalmente liquidación de la empresa Bahía Las Minas, por 59.35 millones y compra de terrenos asociados a Bahía Las Minas en Cativacolón, por 6.2 millones cumpliendo con los acuerdos de capitalización y compromiso con los acreedores. Participación del Estado como accionista a través de AES Panamá, SRL, en el proyecto de generadora GATUN, la cual consiste en una planta de gas natural con capacidad de 770 MW, lo cual aportará una generación entre 30% y 35% de la demanda total del país. Recepción de dividendos por parte de las empresas mixtas por 679.89 millones desde el año 2019 a junio de 2023. Creación y pago del beneficio FED COVID-19 a los clientes y electricidad con consumo hasta 750 kW, desde abril de 2020 hasta diciembre de 2022, por 418.75 millones. Aplicación de beneficios regulares semestrales FED, FETEO a los clientes de electricidad por 514.12 millones desde el año 2019 a mayo de 2023. Contratación de los instrumentos financieros contingentes por 500 millones para atención de desastres con el Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial. Aprobación en la ampliación del portafolio de instrumentos de transferencia de riesgos por la contratación de nuevos seguros catastróficos a través del Fondo de Ahorro de Panamá. Intercambio de experiencias con el Gobierno de Túnez y también con México, Colombia y la Unión Europea, con la República de Panamá, en materia de gestión financiera de riesgos de desastres. Celebración del Taller Regional de Seguros Paramétricos por Catástrofe junto al CRIF, el Banco Mundial y diversas instituciones gubernamentales de Centroamérica. Organización de la primera simulación de la respuesta financiera ante desastres en el marco de los escenarios del tercer simulacro regional de respuesta a desastres y atención humanitaria. Organizado por CEPREDENAC, ampliación de las funciones de la dirección a través del Decreto Ejecutivo Nº 605 de 2020, incorporándose a la gestión con empresas públicas constituidas en sociedades de capital y fideicomisos públicos. En cuanto a las metas por alcanzar la Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado, del Ministerio de Economía y Finanzas, se encuentran realizando importantes avances, entre los que se destacan. Renovación de la póliza de seguro catastrófico por exceso de lluvia con el CRIF para el periodo 2023-2024. Cooperación técnica no reembolsable denominada Diseño de un Programa Nacional de Gestión de Pasivos Contingentes para la Reducción del Riesgo a Desastres con el Banco Mundial. Realización de los pagos de aportes del Estado en materia de subsidios eléctricos correspondientes a los años 2022 y 2023 a las empresas de distribución eléctrica. Elaboración de la aplicación tecnológica para el registro e inventario de concesiones a nivel nacional. Incorporar la presencia de la dirección con las administraciones de las siete empresas públicas constituidas en sociedades de capital. En este 14 aniversario, la Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado del Ministerio de Economía y Finanzas y todos sus funcionarios, que día a día colaboran en esta institución, conmemoran el logro de importantes metas en beneficio al país, la ciudadanía y la economía nacional, promoviendo los mejores intereses y las condiciones que más favorezcan al bienestar de nuestra población. Como dirección, mantenemos el compromiso y la responsabilidad de seguir evaluando el funcionamiento, rendimiento y mejores prácticas de gobernanza de las empresas mixtas y públicas constituidas en sociedades de capital para asegurar el mejor beneficio para el Estado, así como aportar las recomendaciones sustentadas con los criterios y análisis técnicos más actualizados que contribuyan al fortalecimiento de instrumentos importantes como algunos de los fideicomisos públicos del país. También a definir las mejores prácticas en materia de riesgos, seguros y fianzas con el Estado. Con esto, podremos hacer de este nuestro país una nación resiliente ante los eventos naturales y desastres, con el fin de salvaguardar la integridad y la vida de nuestra población, garantizando además las herramientas financieras para una rápida recuperación ante las crisis y amenazas que pudieran poner en riesgo el bienestar de todos los que residan en nuestro Panamá. Continuaremos con nuestro mandato como equipo, trabajando con miras a promulgar mejores políticas públicas para hacer de Panamá un mejor país. ¡Gracias!